Buenas tardes, soy Matías Ruiz Díaz, representante de la Escuela Casa de Noliú para Paraguay y me encuentro en este momento con mi profesora Shio Shichuliana Lende, nos encontramos practicando Mago Yari y Mago Yari Toquén, perdón, que en esta ocasión sería yo estaría utilizando la Mago Yari, que tiene una forma de media luna con una punta para tocar y mi profesora estaría utilizando la espada o sable. En este caso comenzamos en la secuencia, la secuencia consistiría en tres movimientos, sería una tocada, vuelvo, una tocada, mi profesora en este momento va a tratar de sacar de mi poder la Yari y viene a cortar. Bueno, hay muchas posibilidades, de hecho, lo más común del Kenshi en relación a las armas largas es que no importa cuál sea la defensa, La arma larga, por favor Matías, la visira, tiene un espacio de seguridad mucho más amplio que una arma mediana como es la espada. Además de eso sabemos que esta arma es una arma perforo cortante, que en general puede hacer cualquier clase estocada en todas las líneas de blancos del cuerpo, Además de enganchar su punta para perforar y rasgar estructuras como cuello, piernas, riñón, brazo. Entonces es considerada una arma muy peligrosa porque tiene esa estructura en media luna, como había dicho Matías. De todas maneras, la manera del Kenshi reducir esa distancia para poder entrar en el espacio seguro del oponente es intentar muchas veces hacer un movimiento semicircular con el muné de la lámina para bajar su defensa y así poder acortar esa distancia de manera que la propia espada pueda alcanzar cualquier uno de sus blancos, sea con un corte o con estocadas. Por lo tanto, la Mago Yare va a hacer un movimiento para impedir esa estrategia por parte del Kenshi. Vamos a dar una presa. Entonces, hemos hecho el bloqueo del ataque, va a retroceder muy rápido. Hemos hecho el segundo bloqueo ya intentando encortar esa distancia, pero al tiempo que yo avanzo con el muné para atraer, él va a hacer un giro con la propia Mago Yare de manera que al girar en el sentido antihorario pueda trabar mi espada con una de las puntas del arma. Entonces, al hacer eso, ahora él tiene ventajas sobre mi arma y puede tirar hacia atrás. Yo, para evitar que se lleve mi arma, voy a bajar la base, pero al estar así voy a favorecerles para que pueda entrar, por ejemplo, para cortar cuello. Lo mismo podría ser en rodilla, tobillo, costilla o riñones o desde aquí sencillamente un otro Tsuki. En ese caso, vamos a hacerlo con la parte posterior del cuello. Una vez más. Hemos visto la acción de la Mago Yare junto con un sable y hemos podido ver las ventajas, las grandes ventajas del uso del tipo de esta Yare, que es una de las usadas en nuestra escuela. Pues eso es todo. Muchas gracias por su atención y que tengan una buena tarde. Hasta luego.